hola amigos de rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno chicos hoy os traigo un vídeo espectacular vamos a ver cómo podemos aplicar fungicidas e inseticidas con una sulfatadora eléctrica mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno chicos comenzamos el vídeo de este lunes un vídeo que yo creo que va a estar súper interesante porque os voy a presentar este pulverizador que tenemos aquí no me gusta hacer publicidad de ninguna marca porque yo no llevo ningún beneficio con este vídeo pero como os quiero presentar este artículo que para mí es cinco estrellas bueno pues os voy a detallar cada parte que tiene este pulverizador por si bueno que tenéis la intención de comprarlo o comparar con el que tenéis yo os voy a dar mi punto de vista porque sé que es un pulverizador que vale la pena y os voy a explicar el por qué vale la pena es un pulverizador eléctrico matabi 15 ltc ese es el nombre de este pulverizador os lo voy a enseñar ahora detalladamente vamos a verlo detalladamente pieza por pieza y luego lo probamos bueno chicos pues aquí la tenemos matabi evolution ltc de 15 litros vamos a ver el despiece el peso en seco de este pulverizador es de 3 con 90 kilos este pulverizador nos asegura una pulverización homogénea y eficaz realmente yo la he probado y es espectacular donde antes con un pulverizador económico que yo tengo me necesitaba 30 litros bueno pues 30 litros con ese pulverizador y realmente con este pulverizador que tengo aquí me llegó hasta la mitad con 15 litros más o menos vengo haciendo casi lo que hacía antes con 30 litros nos estamos ahorrando la mitad del producto vamos con el plato fuerte de este pulverizador que tenemos aquí el plato fuerte sería la batería aquí la vemos una batería de 18 voltios de litio fijaros muy bien cuando compréis una mechila que sea una batería de litio es muy importante porque las baterías de litio aguantan más y no se vician esta batería es muy fácil de poner muy fácil de poner muy muy fácil de sacar llevo una tapa la cual simplemente presionando la y aquí la batería se conectaría en estos raíles que vemos aquí con un clic esta batería ya estaría conectada y para sacarla igual de fácil presionamos este botón y tiramos hacia arriba fácil de poner y fácil de sacar una vez ponemos la batería así de fácil con esta tapa quedará bien protegida del clima o de las inclemencias del tiempo esta batería de litio 18 voltios tiene un tiempo de carga máximo de 4 horas en tan solo 4 horas tenemos esta batería cargada lista y preparada para pulverizar hasta 25 depósitos lo que equivale a 378 litros bueno tenemos que decir que la lanza está construida en fibra de vidrio tenemos que decir que esta manilla es en inox y muy fácil de desmontar tiene varias partes con las que podemos desmontar todas estas boquillas tiene 1 2 3 4 puntos para su montaje vamos ahora analizar un poco las boquillas estas son las boquillas que trae nuestro potente pulverizador eléctrico una boquilla regulable una boquilla que realmente yo es la que utilizo donde podemos pulverizar con más presión o con menos presión también es muy fácil de desmontar solamente es desenroscarla una a la otra esta sería para aplicar inseticidas y fungicidas y esta igual podemos utilizarla a modo de inseticida y fungicida viene expresamente para eso vemos como serían por dentro la verdad es que la calidad es muy buena bueno estas dos las tendríamos como inseticida y fungicida y tendríamos también estas dos que harían una función como de espejo esta de espejo y estas dos estarían enfocadas a herbicidas haría como una cortina en espejo y esta haría un chorro hacia abajo pero bueno yo como no aplico herbicidas en mi huerto realmente no las voy a utilizar me voy a quedar con estas dos pero disponemos también de estas dos boquillas vamos con la parte trasera de nuestro pulverizador matable la parte trasera realmente es lo que más me gusta de este pulverizador porque realmente es impresionante nos viene con un acolchado para la espalda realmente que se agradece muchísimo muy cómodo muy cómodo realmente me encanta en la parte trasera también tenemos las asas que nos van a servir de sujeción bueno pues estas asas realmente también se agradece muchísimo porque están muy bien acolchadas realmente impresionante me encanta toda la parte trasera de esta matabi ltc muy buena nos tiene una hebilla de ajuste y realmente está genial también dispone en su parte lateral bueno pues de un sistema para poner la varilla pulverizadora realmente muy práctico también dispone de una boca amplia de llenado con un filtro y una capacidad realmente espectacular 15 litros y aquí tenemos un poco la parte bonita de este pulverizador tenemos un interruptor con dos posiciones posición 1 que nos diría un grano de pulverización un poquito más grueso ya destinado a herbicidas y una posición 2 que sería de un grano mucho más fino una pulverización mucho más fina que es la que nosotros vamos a ampliar y después también dispone de bueno una luz que nos va a indicar la carga de la batería si la batería está cargada nos va a lograr en verde y en rojo y si la batería ya va un poquito baja de carga y así pararíamos el pulverizador bueno chicos que os ha parecido este impresionante pulverizador matabi a mí realmente cuando yo hago un vídeo es porque es algo que sé que va a funcionar que sé que os va a gustar por eso lo comparto con todos vosotros yo la he comprado para mí no me la han regalado ni nada parecido la he comprado podemos decir un poquito como la un poquito el contra de esta mochila bueno pues un poquito el dato un poquito negativo bueno pues será el precio pero el precio lógicamente va a ir ajustado en función de la calidad de la máquina el pulverizador es muy bueno con buenos acabados con muy buena batería con muy buen rendimiento con muy buena pulverización realmente es una mochila 5 estrellas creo que bueno a la vista está y creo que hemos hablado un poquito de todas las funciones que tiene este pulverizador es espectacular mires por donde lo mires todas las sabillas que tiene las asas son fáciles de montar desmontar es todo realmente una calidad muy buena entonces yo realmente el precio es un poco alto pero es que estamos hablando de un pulverizador que tiene una batería que nos aguanta hasta 25 depósitos sin recargar la batería es que realmente es impresionante y sobre todo el esfuerzo que vamos a hacer es que no tenemos esfuerzo el único esfuerzo que vamos a tener que hacer con este pulverizador es ponerlo a la espalda y nada más ese será el esfuerzo comparado con los otros pulverizadores que tenemos que estar con el brazo bueno pues va a depender del brazo que tenga cada uno pero realmente bueno pues habrá gente que le cueste un poco más mover los pulverizadores más asequibles o más económicos que tenemos en el mercado yo realmente he probado esta y os doy mi confianza de que va espectacularmente bien yo le daría ya os digo 5 estrellas ahora solamente nos falta probarla para probarla simplemente lo voy a llenar de agua y vamos a probar un poquito las boquillas y os voy a enseñar cómo pulveriza bueno vamos con la pulverización boquilla 1 ahí la tenemos regulable podemos hacer el chorro mucho más fino como cualquier boquilla y realmente muy 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 fijaros que pulverización más fina tiene es realmente formidable bueno vamos con la boquilla 2 aquí tenemos la otra boquilla la cual veis que el chorro es mucho más fino pero podemos regularla podemos apretarla más y también nos va a hacer un chorro más fino pero como podéis ver es un poco más disperso que el otro también ideal para fungicidas e inseticidas bueno vamos con la boquilla 3 aquí la tenéis fijaros sería esta boquilla la que sería una boquilla para herbicidas una boquilla herbicida lo que va a hacer es abrir un abanico vale se puede apreciar perfectamente veis como hace un abanico ya especial para herbicidas bueno y vamos con la última boquilla también especial para herbicidas lo que va a hacer es echarnos una cortina igual que la otra pero hacia abajo bueno chicos pues terminando el vídeo solamente me falta por decir el precio de esta batería solamente de la batería sabéis que matabi vende se puede conseguir cualquier pieza que sea de matabi no sería adaptable a cualquier máquina de matabi bueno pues el despiece también lo tenemos en cualquier parte de nuestro pulverizador y la batería no va a ser menos una batería que ronda los 60 euros 60 70 por ahí nos va a rondar esta batería en mi zona o lo que se mueve un poquito por internet bueno chicos que os ha parecido el vídeo yo creo que ha estado muy bien va a ver no sé la opinión de cada uno cualquier duda bueno cualquier opinión que tengáis me la dejáis en comentarios seguramente que vamos a compartir todas las opiniones y vamos a debatirlas no hay ningún problema si alguien la tiene y no le gusta por el motivo que sea yo realmente la tengo sé que el precio pues es un poquito elevado pero pienso que a la larga te va a compensar por todo el esfuerzo que te va a ahorrar este pulverizador espero que este vídeo te haya servido para sacarte de dudas si estás bueno en la opción o barajando la posibilidad de comprar un pulverizador y no saber cuál vas a comprar lógicamente y lo entiendo bueno pues va a depender un poquito del dinero que tengamos del que podamos disponer en ese momento para comprar un pulverizador pero bueno pienso que a criterio de como hicimos el vídeo de nuestro amigo pepiño se vale la pena gastarse un poquito más en estas cosas que nos van a ayudar a trabajar muchísimo menos bueno pues yo todas estas cosas que nos ayudan a trabajar menos en el huerto y nos van a dar menos trabajo en el día a día del huerto os las voy a enseñar bueno pues todas las que sé o todas las que yo puedo pensar que os van a servir nada más chicos aquí terminamos este vídeo espero que este vídeo te haya servido o te haya gustado y bueno para ver un poquito todo este pulverizador y cómo funciona si ha sido así bueno pues dale un like al vídeo a mí me ayuda y animarte que te suscribas a mi canal porque veremos un montón de cosas interesantes como estas con relación a huertas con relación a jardín y también los que veis mi canal y que me seguís sabéis que alternamos vídeos de reparaciones y obras en nuestras viviendas y no olvides activar la campanita si no quieres perderte ningún vídeo del rincón de tu casa nada más chicos hasta un nuevo lunes y un saludo chao chao y